Espectáculos musicales, cuatro corridas de toros y una gran variedad de actividades culturales se esperan durante la Feria de Tlaxcala 2017, que se realizará del 27 de octubre al 20 de noviembre, como lo indicó el Secretario de Turismo de ese estado, Roberto Núñez. La feria tradicional, una feria muy familiar, que se caracteriza precisamente por mantener el origen y la esencia de las fiestas de las comunidades. Dicha fiesta, en honor a todos los santos, se dio a conocer en Toluca, donde aseguró que tras el sismo del pasado 19 de septiembre, se cuenta con la infraestructura hotelera suficiente para recibir a los visitantes. A Tlaxcala contamos, afortunadamente, con una posición estratégica importante. Para llegar a Tlaxcala estamos muy cerca a tres o a cuatro horas a más de muchas capitales del estado. Por su parte, la Secretaria de Turismo de la entidad mexiquense, María Lorena Marín Moreno, dijo que el objetivo es contribuir a darle difusión a la feria y con ello reactivar nuevamente el turismo. En este caso, que viene Tlaxcala a promover la feria, pues en mucho es que apoyemos al estado, apoyemos a estas familias que dependen del turismo. Esta derrama económica que generamos los turistas al ir a otro estado, al ir a otro lugar, es porque estamos ayudando a las familias. Cabe destacar que para esta edición se espera contar con la visita de un millón de personas y una derrama económica de 30.2 millones de pesos. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informó para Nuestro Mundo Karina López.